Hola, hola. Muy buenas tardes, noches a todos. Gracias por estar aquí de nuevo con una nueva transmisión. Hoy va a ser una noche más reflexiva, una noche que quiero que dedicársela a todas esas personas, como estás viendo en la fotografía. ¿Por qué? Porque yo sé que cada uno de nosotros, cada una de las personas que estamos aquí, a veces hemos vivido o hemos sentido o hemos vibrado o nos hemos emocionado en las guerras. Gracias. Porque en las guerras muchas veces podemos ver que muchas veces son por temas religiosos, otras veces son por temas que quizás a lo mejor no le damos importancia, porque a lo mejor no es en nuestro país. Pero ¿cuántas veces hemos visto esas caras? Quizás hayamos visto en diferentes lugares, en la India, en Pakistán, en Irak. ¿Cuántas veces hemos vivido una guerra? Son muchos los niños que han felicido una guerra. Son muchas las personas que, a través de las noticias, nos hablan sobre eso. ¿Cuántas personas han muerto? ¿Cuántas personas se conectan aquí, en este momento, para hablar, para expresarse? ¿Cuántos niños y niñas están ahí? ¿Cuántos niños y niñas están ahí? Y a lo mejor no los vemos. A lo mejor no los sentimos. Pero a lo mejor las fotografías nos dicen algo, nos transmiten algo. Algunas personas se enfundan su cara para que no se puedan ver sus ojos. Dicen que en las guerras a veces las personas nos transmiten algo con sus enseñanzas, con las miradas. ¿Cuántas veces hemos vivido eso? O que estamos viviendo ahora, en esa guerra de conciencias. Ya lo decía Malala muchas veces, que la educación es algo que necesita un país. Pero realmente educamos a nuestros hijos, a nuestras hijas. O preferimos vivir desde el marketing agresivo. El marketing de respuesta directa. Queremos todo directo y que ya se haya. ¿Y la educación? Quizás haya falta de educación en los colegios, en las universidades. Le damos muy poca importancia a la espiritualidad. A conectarse a eventos, como puede ser este, o pueden ser los eventos de Cindy, en Reconciliad Centralistic. Le damos muy poca importancia. Y a veces no sabemos inglés. Pero a lo mejor podemos traducir esa frase. I am stronger than the fear. ¿Cuántas veces hemos pensado en esas frases que a lo mejor nos transmiten algo? Ya lo decía Malala. No importa si en la escuela debo sentarme en el suelo. Lo único que quiero es educación. Y no lo tengo miedo a nadie. ¿Cuántas veces nos venden el miedo de incertidumbre? Y hay frases como la de Malala en diferentes idiomas, en diferentes formas de transmitir las cosas. Quizás la educación nos abre a pensar, a educar la mente. Porque hay muchos premios nobeles por la paz. Y mucho sobre los derechos humanos y las mujeres en el mundo. El sufrimiento, la forma con la cual vemos las cosas. Fijaros en esa frase. ¿Por qué debo esperar a alguien que haga algo? ¿Cuánto sufrimiento está pasando Venezuela? ¿Cuánto sufrimiento está pasando México? ¿Cuánto sufrimiento pasa en un país? ¿Será que estamos despertando? ¿O será que necesitamos transmitir un mensaje a los demás de paz? Porque el sistema puede ser diferente según como lo veamos. ¿Pero quién juega el sistema? ¿Nosotros, la vida, nuestras emociones, los momentos que nos conectamos con las personas que compartimos? ¿A qué le damos importancia? ¿A la vida? ¿A nuestras emociones? Decía Malala que la mejor manera de luchar contra el terrorismo es muy sencilla, educar. Pero educamos a nuestros hijos, pero educamos a nuestros hijos, le damos importancia a lo que vemos, a lo que percibimos. No importa, no importa, no importa a veces, lo importante es tener las manos para hablar, para conectarnos, para compartir. Fijaros en esa frase, no he llegado en Twitter o Facebook, todavía porque quiero concentrarme en educación. ¿Pero qué tal si utilizamos las redes sociales para transmitir un mensaje, para compartir un mensaje? Fijaros lo que hizo Malala en su libro, a sus 13 años. Podría hablar de Malala, podría hablar de Amma, podría hablar de Cameron Alborcian, pero estoy hablando de Malala. ¿Cuántos de esas personas que trabajan por la paz en mi país nos abren conciencia al mundo? Incluso seguramente conocéis esa fotografía que estuvo en la Tima Geográfica. Nos abrió la mente, nos abrió nuestras emociones a pensar hasta qué punto una mirada puede transmitir algo a los demás. ¿Pero qué pasa con las luchas de las religiones? ¿Qué pasa cuando no somos conscientes de que la lucha puede ser interna o externa? Depende de cómo lo veamos. Pero toda guerra pasa como en esa fotografía, el dolor, la represión, el momento donde la gente puede estar ahí, ayudando a otros. Pero le damos muy poca importancia a la vida. Fijaros en esa fotografía, el soldado, hablando como una niña. ¿Cuántos soldados y cuántas personas han estado en guerras ayudando a la gente? Pero el sufrimiento puede ser mortal para algunos. Nos pueden abrir conciencia al mundo. El olor nos abre puertas. Hasta los niños nos abren puertas. Quizás desde el olor. Quizás desde una situación de su vida. Le damos muy poca importancia a la educación. La educación empieza ahí. La guerra en la cual estamos nos abre conciencia de lo que hacemos, de cómo vivimos, de cómo nos comportamos. Queremos vivir en un país mejor, pero ¿qué pasa con el ego? ¿Nos mueve el ego o nos mueven nuestras emociones? ¿Cuántos niños están en guerras y los educan para utilizar un arma? ¿Cuántas personas están en una guerra desde muy pequeños? ¿Realmente necesitamos educar a los hijos para tener un arma? Yo creo que estamos confundidos. Esa es una educación que le damos a nuestros hijos. Y por ahí estoy comentando también el taller que va dentro de poquito. Cindy, eso es lo que quiero. A ese niño transmitir ese mensaje. A cualquier niño. A despertar. A esa terapia transgeneracional. Porque la educación es algo que necesitamos. Y sea el color que sea. Sea las personas que sean. Porque todos, porque estamos en esta página, creo que formamos una familia. Más allá de los conceptos que podamos tomar. Dicen que a veces hay que estirar la mano para pedir, para ser conscientes de la educación. Lo comentaba en la película que había puesto anteriormente de Sólo un beso. La educación de los padres a veces es demasiado injusta. Pero como siempre digo, la educación empieza en el hogar. ¿Cuántas veces educamos a los hijos para ser mejoras? ¿Y cuántos padres no saben educar a sus hijos? ¿Hasta a los padres les cuesta hablar de sensualidad? Quizás porque a lo mejor tienen puntos de vista diferentes a lo que pensamos. O su educación o su forma de pensar es muy diferente. Las familias, los valores, la forma con la cual comunicamos las cosas, pueden llegar a las personas de una manera diferente. Pero juzgamos a lo que leemos, juzgamos como en la literatura de Calcuta. Juzgamos a las personas, pero no entendemos los mensajes. ¿Vivimos desde el dolor? ¿Vivimos desde la desesperanza? ¿Qué vivimos realmente? ¿Dónde está la educación en algún país? La educación está en Pakistán, en Venezuela. Las guerras que nos transmiten. ¿Consciencia? ¿Esperanza? Dicen que la vida nos abre puertas a una nueva forma de transmitir. Y yo creo que el mensaje pareciera que ser difícil dentro de un mundo donde todo quiere, todo el mundo quiere que las cosas sean rápidas, que no haya dolor, que no haya desesperanza, que no haya momentos para pensar que está pasando en un país. Y no importa, o si importa, que importancia le damos a la vida, al sufrimiento del ser humano. Queremos que no nos duelen las cosas, pero ¿qué ocurre con el dolor? El dolor nos abre puertas, el dolor nos abre la vida, el dolor, ¿qué hace el dolor? Podemos vernos reflejados en una niña, en un niño, pero realmente, ¿qué ocurre con nuestra vida, con nuestras emociones? Estás muy callados. Hasta la sonrisa de una niña nos puede guiar. Y quería contar que algunos de los cuento, cuando estuve en Ecuador, en la arquita de Guayaquil, a las afueras de Ecuador, también viví mucha pobreza. Venezuela está viviendo una pobreza. Pero, ¿qué nos ayuda la pobreza? ¿Qué nos ayuda las palabras de alguien? A lo mejor, a ser más solidarios, pero somos demasiado egocentristas. Saludos, Iris. Somos egocentristas porque no queremos que las cosas salgan a la luz. Y cuando salen, de repente, nos frenamos. Nos frenamos porque sentimos que todo eso que vemos, que todo eso que transmitimos, ya lo sabemos. ¿Estamos cambiando consciencia o estamos simplemente pensando? La vida o la forma con la cual vivimos está llena de ideas, de conceptos. Dicen que el miedo es algo que la sociedad vive siempre. Vimos de manera inconsciente y a veces no sabemos si tenemos algo en lo que sanar. Saludos, María, de Costa Rica. ¿Qué ocurre en el mundo? ¿Qué ocurre con las personas de Venezuela? ¿Cuántas veces apoyamos a las personas de Venezuela, de México, de cualquier país? ¿Qué importancia le damos a las personas en Facebook? ¿Queremos seguidores en nuestro perfil o interactuamos con las personas? ¿Creamos grupos de apoyo? Pero el poder del ego supera a lo que es el ser humano. El ser humano por sí mismo es egocentrista. El hablar sobre algo, el transmitir algo, pareciera que no importa. Lo importante es tener y tener más. Y cada vez más. A veces cuando intento transmitir un mensaje en la página, a veces de manera inconsciente. Me salen las palabras. Porque todos los que somos terapeutas sabemos que el mensaje está ahí. Para quien quiera escucharlo, para quien quiera compartirlo. Tenemos miedo de decirle a alguien lo que somos. Pero educamos nuestra mente, educamos nuestra conciencia, educamos a nuestros hijos. Dice muchas veces que le echamos culpa al gobierno, porque el gobierno nos tiene que dar la solución a nuestros problemas. Pero ¿qué pasaría si nos empoderamos? Y empoderamos un país y empoderamos nuestra vida. Y abrimos el corazón. ¿Por qué corazón es lo que nos mueve el mundo? El mundo, o la manera con la cual transmitimos, nos abre a una nueva forma de vivir. ¿Cuántos de vosotros habéis visto la película de Sol un beso? Quizás en esa película nos haya reflejado muchas cosas de las cuales vivimos según la cultura en la cual vivimos. En las culturas, en las diferentes culturas, la pakistaní, la cultura mexicana, la cultura española. Todos son culturas de manera diferente, diferentes pensamientos, diferentes formas de pensar. La educación o la forma con la cual transmitimos las cosas, puede ser diferente en cada país. Las religiones, la forma con la cual dirigimos un pensamiento, una idea. Es doloroso a veces. Estaba hace unos días hablando con Mireia y me decían del sufrimiento que está pasando en Venezuela. ¿Qué nos ayuda a la guerra? ¿Tenemos que juntarnos todos para luchar contra un país? ¿O ser más sociables con la gente? ¿Qué nos ayuda a la guerra? Saludos, Ale. Espero que estés mejor tu mamá. Que ya nos comentabas que tenía un problemita en la cirugía. Espero que estés mucho mejor. Imaginemos que podamos crear una red social donde no existe ego. Donde podamos comunicarnos con la gente de una manera diferente. De una manera que podamos transmitir un mensaje. Y ese mensaje es desprogramar nuestra mente. De todos esos conceptos impuestos por alguien. Entonces, lo más seguro es que cambiamos la perspectiva del mundo. Decía Domínguez Ruiz que el poder de la palabra es algo que necesitamos en un país. Porque si algo se mueve, algo tiene que renacer. Y lo comentaba Cindy, que en esos talleres que vamos a hacer en México, son talleres para ir más adentro, ir más hacia la parte que tenemos que hacer de crecer, de renacer. Porque puedo comentar muchas conferencias sobre muchos temas, pero la consciencia, la capacidad de cambiar esto, no solo viene en la forma que os pueda transmitir un mensaje. Veintinueve, veintinueve. Veintinueve, treinta y uno de julio. Va a estar ahí, en Veracruz, en Puebla y la Ciudad de México. La podéis contactar. y también tenemos algo dentro de mi espacio que viajaré a México para ayudar a Cindy también porque la idea de buscar la paz interior no va más allá de un concepto que se muera es mucho el trabajo que uno dedica son muchas las horas que he dedicado con muchos terapeutas en este viaje mío interno el viaje de muchas personas que me acompañan durante ocho años y no es miedo es transmitir su mensaje transmitir la sabiduría universal la sabiduría que cada uno de nosotros tenemos pero a veces vivimos inconscientes desde la educación desde la forma con la cual educamos a nuestros hijos nadie nos educa para ser violentos nadie nos educa para mentir ni para robar ni para manipular realmente vivimos o vivimos en un sueño el despertar el darnos cuenta que un mensaje en un momento determinado puede abrir consciencia al mundo pero solo sois vosotros quienes decidís si una página está ahí o no quizás las emisiones en directo pueden transmitirnos un mensaje a veces de venta a veces de consciencia porque todos los que trabajamos por la paz por la integridad por el ser podemos reconocer esas miradas el dolor el sufrimiento ayuda al ser humano a ser pero muy poca gente se dedica a ser cuántas personas sean que a lo mejor quieren dinero y donan a esas a esas personas que trabajan por por la paz manos unidas y otros grupos otras asociaciones tanto no gubernamentales como gubernamentales la idea está ahí quizás sea un seminario más reflexivo quizás sea un seminario donde las palabras pueden sobrar pero las imágenes nos pueden transmitir un mensaje a nuestro inconsciente porque sé que esta noche después de terminar este seminario nos va a quedar grabado en nuestra mente vamos a soñar con estas imágenes vamos a pensar qué hacemos por el mundo el dolor el sufrimiento la forma con la cual las guerras nos hacen pensar hasta qué punto estamos haciendo algo por un país creemos o no en religiones eso no importa lo que importa es el ser humano tal cual es porque esa niña como veréis tiene una sonrisa y a lo mejor tiene mucha tristeza interior nos escondemos para que no nos vean qué pasa con tanto sufrimiento dicen que el sufrimiento es opcional pero que nos transmite la educación la forma con la cual transmitimos las cosas ¿cuántos momentos nos paramos en la vida para meditar en las palabras? saludos un saludo Joaquín de California pareciera pareciera que vivimos en un mundo donde los mensajes pasan muy rápido Twitter pasa muy rápido Facebook estamos intentando transmitir un mensaje a veces llega a veces no llega solo aquellos que comparten saben que todo eso que se transmite todo eso que está ahí va a quedar para siempre como un mensaje como una idea más allá de un concepto dicen que las personas que sabemos un poquito de inglés sabemos lo que pasa en el mundo nos comunicamos con personas en inglés para ir más adentro en nosotros en la vida quería hacer cortitos de seminario porque no quería robaros el tiempo solo que fuéis conscientes de eso de lo que está pasando ahora mismo en el mundo qué importancia le damos a las cosas le damos muy poco valor a las cosas queremos todo gratis el poder dar algo hay que también estirar la mano para pedir algo y no estoy pidiendo nada estoy transmitiendo un mensaje que puede estar de acuerdo compartiendo o no el mensaje está ahí y le comentaba Cindy que tiene todo mi apoyo en Centro Realistic México para que esa terapia ayude a mujeres ayude a hombres para cambiar la perspectiva de un país más allá de un coaching o de un empoderamiento eso para mí no me sirve me sirve trabajar con personas que realmente quieran sanar por dentro sanar sus emociones sanar su vida sea a través de la meditación sea a través de la conexión porque podría comentar un poquito de mis experiencias pero no quiero hablar desde mi ego desde mi ego no me gustaría hablar pero sí hablar desde las experiencias de ocho años compartiendo me enseñando me transmitiendo un mensaje que a lo mejor llega o no eso depende de cada quien de la capacidad intelectual o la capacidad cual sea que tenéis porque a veces no es la capacidad económica que tengamos sino la forma diferente de transmitir todo el mundo quiere vender todo el mundo quiere transmitir pero más allá de una venta agresiva las cosas cuestan el dinero o el tiempo de cada uno cuesta pero también cuesta y creo que no cuesta nada el compartir compartir ayuda a transmitir ese mensaje a más personas y sobre todo a esas personas que no se puedan pagar un curso por situaciones económicas por momentos estamos aquí también pero tampoco vamos a regalar las cosas uno también tiene que tomar parte de lo que pasa en el mundo de la forma con la cual hacemos las cosas cuando regalamos algo damos muy poco poder o el poder a veces no nos damos cuenta pensar en esas fotografías porque eso puede ser que a lo mejor en algún momento de vuestra vida no sé si me recordáis a mí o a Cindy o a las personas que compartimos con vosotros el tiempo la forma con la cual hacemos las cosas de una manera diferente para desprogramar la mente porque como comentaba en el vídeo y el hashtag de Facebook de desprogramación mental no me gustaría que la gente tuviera cáncer no me gustaría que la gente muriera no me gustaría que la gente pasará por eso que pasó muchas personas que he conocido que se han muerto tanto en guerras como en terapias por indagar demasiado por descubrir lo que iba a pasar en el mundo la muerte o la manera con la cual la muerte la tomamos puede ser un despertar para cambiar la vida de los demás entonces el mensaje valdrá la pena gracias a todos por estar y gracias por compartir quizás de una manera más callada y como dice por ahí hace falta una educación con valores exacto y eso lo hacéis vosotros compartiendo y transmitiendo vuestros comentarios nuestra forma con la cual veis las cosas no dejéis que eso pase en el mundo porque entonces nunca sabréis lo que es vivir porque la esperanza dice que es lo único que se pierde os mando un abrazo pasar buena noche que se pierde